Seguramente estás cansado que te digan, esta es la mejor hoja del mundo, esta es la mejor coca machucada, hasta que la pruebas y no. Pero escucha, yo te voy a dar el mejor consejo, el Dogor, sí, el Dogor, hoja grande, despalada, despuntada, uy, si quieres con Vico y Nescafé, o Nescafé, Vico y Stevia, y ahora con sabores, sí, te estoy hablando de los mejores sabores, maracuyá, banana, fresa, frutilla, chocolate, y muchos otros sabores más, simplemente el Dogor, que no te la charlen, quinto anillo, frente a la Villa Olímpica, media cuadra antes de la Avenida San Pablo, tranquilo, también te la llevamos donde tú quieras, hay delivery, siete noventa y ocho, treinta y cuatro, seiscientos ocho, y ahora también en su nueva sucursal, cuarto anillo, entre Beni y Alemania, también con delivery, siete ochenta, treinta, cuatrocientos, simplemente el Dogor.